Hola amigos, en este tutorial aprenderemos a instalar el sistema operativo Android 4.4 en nuestra máquina virtual. Como ya les había enseñado en el tutorial anterior, necesitaremos el VirtualBox. Lo podemos descargar en el sitio de Oracle. También necesitaremos una imagen .iso del sistema operativo Android 4.4. Lo podemos descargar en el sitio de Android.org. En la sección descarga. Buscamos la versión que usaremos, la seleccionamos y le damos clic en 10. Y aguardamos la descarga. Ahora que tenemos los elementos que necesitábamos, empezaremos la instalación. Como ya habíamos instalado nuestra máquina virtual en el tutorial anterior, solamente necesitaremos inicializarla. Empezaremos creando un ambiente que simula el hardware de un móvil. Le damos clic en nuevo. Aquí le pondremos un nombre, tipo de sistema y la estructura al cual pertenece. Elegimos Linux 2.2. Le damos en próximo. Le decimos a la máquina, cuánto de memoria RAM debe utilizar. Le damos en próximo. Seleccionamos la segunda opción, y le damos a crear. Aquí elegimos la primera opción, y le damos en próximo. También elegiremos la primera opción, y le damos en próximo. Aquí elegiremos el tamaño de nuestro disco duro virtual. Yo pondré 4 gigas. Luego, le doy clic en crear. Una vez terminada la configuración de nuestra máquina, empezamos la instalación. Le damos en iniciar. Aquí localizaremos la imagen .iso, del sistema Android. Le damos en abrir. Luego en iniciar. Este es el menú de instalación. Elegiremos la última opción. Y le daremos Enter. Aguardamos mientras se carga a los archivos de instalación. En esta sección elegiremos crear o modificar particiones. Le damos Enter. Seleccionamos New, y le damos Enter. Seleccionamos Primary, y le damos Enter. Dejamos el tamaño preconfigurado, y le damos Enter. Seleccionamos Write, y le damos Enter. Aquí digitaremos la palabra Yes, y le damos Enter. Seleccionaremos Votable, y le damos Enter. Luego seleccionaremos Kit, y le damos Enter. Aquí seleccionaremos la primera opción, y le damos Enter. Aquí debemos elegir el sistema de formato que tendrá el disco duro, y le damos Enter. Elegimos Yes, y le damos Enter. Elegimos Yes, y le damos Enter. Nuevamente elegimos Yes, y le damos Enter. Aguardamos a que se termine el proceso. Aquí nos pregunta si deseamos correr el sistema o reinicializar la máquina. Elegiré la primera opción. El tiempo de instalación, dependerá de la capacidad de tu ordenador. Aquí está nuestro sistema, listo para ser configurado. Elegiremos el idioma que deseamos, y luego Continuar. Aquí nos pide que configuremos un punto de acceso. No necesitaremos hacerlo, una vez que ya tenemos conexión con cable. Desde aquí ya podemos conectarnos a nuestra cuenta de Google, para acceder al Play Store. No deseo conectarme ahora. La fecha y hora se configuran, automáticamente. Aquí le pondremos un nombre a vuestro dispositivo. Luego Continuar. Y aquí está el sistema totalmente instalado y configurado. Tenemos todos los recursos que existe en un móvil. Podiendo además descargar cualquier aplicativo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el videotutorial. Hasta pronto. анный stage de contacto. Nada más audience. Gracias por ver el video. ¡Chau!